Acabamos de hablar precisamente del momento presente y mira por donde la siguiente pregunta hace referencia a ello. El aquí y ahora es la vida. Y la vida es el aquí y ahora. Esta es la realidad. Todo lo que la vida es, todo lo que la vida significa, todo lo que la vida supone es este instante. El aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora contiene a la vida tal como es. Esta es la realidad. Sin embargo, nuestra mente, que como hemos dicho muchas veces en este programa, tiene unas funcionalidades maravillosas, pero sin embargo sirve para lo que sirve y no sirve para entender la vida, para comprender la vida, para vivir la vida. Esas gafas con las que queremos vivir la vida, llamadamente esas gafas, no valen para ver y vivir la vida. Cuando utilizamos a la mente para lo que no le corresponde, la mente nos habla de tiempo. Es la mente la que en lugar de estar situada en el aquí y ahora, nos lanza mensajes que tienen que ver con lo que coloquialmente denominamos tiempo. Y fundamentalmente con lo que llamamos pasado y con lo que llamamos futuro. Pero la realidad es que el pasado no existe y el futuro tampoco. Tanto el pasado como el futuro son creaciones mentales, son ficciones mentales. Lo real es el aquí y ahora, no hay otra cosa. Sin embargo, bajo el influjo de la mente, muchas personas pasan sus días como si fueran una pelota de tenis entre el pasado y el futuro, el futuro y el pasado. Y el aquí y ahora como si no existiera. En otro programa hablábamos de la importancia de vivir centrados en el cómo, no en el qué, qué hago, qué dejo de hacer, qué pasa, qué deja de pasar. No, céntrate en el cómo, cómo vives lo que sea que tienes delante. Pero claro, para vivir en el cómo, hay que vivir en el aquí y ahora. La dificultad que tiene la mente para vivir el momento presente y, sin embargo, estar siempre dando vuelta entre el pasado y el futuro, es lo que va unido al hecho de que le demos tanta importancia al qué, qué hago, qué dejo de hacer, qué pasa, qué deja de pasar, y se nos escape el cómo vivimos las cosas como si fuera agua entre los dedos. Todo está en conexión y vivir el cómo, en lugar de estar preocupados por el qué, exige estar en el momento presente, estar en el aquí y ahora, un aquí y ahora donde no hay tiempo y donde se percibe que el pasado y el futuro no existen, son creaciones mentales. El pasado existió cuando fue presente y punto. Una vez que dejó de ser presente, el pasado se convierte, ni más ni menos, que en una invención de la mente. Es la mente la que piensa en el pasado. Es la mente la que genera esa ficción denominada pasado. Y lo hace, además, creo que es fácil percibirlo, de una manera selectiva e interpretativa. Es decir, se acuerda de ese pasado selectivamente. Es decir, se acuerda de lo que le da la gana. Hay cosas de las que se acuerda y cosas de las que no se acuerda. Probar con algún amigo o amiga de infancia a recordar con la mente, ya que la mente juega con nosotros, vamos a jugar con ella, a recordar con la mente determinadas cosas de ese pasado. Veréis con qué facilidad sucede que el amigo o la amiga tenga recuerdo de cosas que tú no recuerdas y viceversa, que tú recuerdes cosas que ella no recuerda. Porque la mente, en su recuerdo del pasado, es selectiva. Y no solamente es selectiva, es interpretativa. Recuerda lo que le da la gana y, además, con los colores, con la interpretación que le da la gana. El pasado no existe. Existió cuando fue presente. La mente lo enfoca, pero lo enfoca de forma irreal, de forma ilusa. El único problema es que nosotros le hacemos el juego. ¿Sabéis lo único importante? Y es que el pasado existió cuando fue presente. Y la experiencia que vivimos cuando fue presente se incorporó a nosotros. Y está incorporada. Cualquier hecho, cualquier situación, cualquier encuentro, cualquier desencuentro que vivimos en eso que la mente llama pasado, lo vivimos cuando fue presente, ese hecho, esa situación, ese encuentro, ese desencuentro, se incorpora a nuestra vida. Y la llevamos ya encima. Somos, desde el punto de vista de la conciencia, como un edificio que se va construyendo por muchas experiencias. Pues bien, lo que llamamos pasado es como las plantas primera, cuarta, octava, novena de ese edificio que se va construyendo. Ahora estamos en la planta treinta. Lo único importante no es pensar en la planta novena, quinta o segunda, no, no. Lo único importante es que esas plantas se construyeron cuando vivimos una experiencia que en ese momento fueron presentes y esas experiencias se incorporaron a nosotros y las llevamos ya incorporadas para siempre, fuera del tiempo, para siempre. Forman parte del edificio que somos, forman parte de la construcción que somos, forman parte de la experiencia conciencial que somos. Esto es lo único significativo. El pasado no existe, existió cuando fue presente. Y las experiencias que vivimos en aquel presente se incorporaron a nuestra conciencia como experiencias. La mente se empeña una y otra vez en hablarnos en clave de pasado. Y además, en la experiencia de mucha gente, ese pensar en clave de pasado conlleva sufrimiento. Porque en la memoria interpretativa y selectiva que hace la mente, sucede algo que es bastante curioso. Y es que tiende a hablar de errores. Tiende a lanzar mensajes de que nos equivocamos. Me equivoqué en aquel momento, me equivoqué en aquel momento, hice mal esto, hice mal aquello. Y hay gente que me dice, y me arrepiento, me arrepiento de aquello que hice. De corazón a corazón. No hay errores. Nunca os habéis equivocado. Jamás. Nunca os equivocaréis. En el presente, lo que se hace es exactamente lo que corresponde en función de vuestro estado de conciencia. En función de lo que en ese momento sois. En función de la conciencia que se está abriendo y evolucionando y del proceso conciencial que estáis viviendo. Y ante una determinada experiencia, se responde en función del estado de conciencia que tiene en ese momento. Y esa experiencia resuena vibracionalmente con lo que eres e impulsa tu estado de conciencia. Es así de sencillo. Todas las experiencias que llegan a nuestra vida tienen su por qué y su para qué y su frecuencia vibracional. La estamos creando, atrayendo nosotros y la estamos trayendo a nuestra vida para que resuenen con nuestro estado de conciencia, con la frecuencia vibracional de nuestro estado de conciencia. Y de esa resonancia impulsen nuestro estado de conciencia. El recuerdo de lo que somos. La conexión con lo que verdaderamente somos y verdaderamente es. Y no hay errores. Tú puedes pensar que la reacción que tuviste no sé hace cuánto tiempo con relación a aquella cosa fue errónea. Pero eso es una invención de la mente. Hiciste exactamente lo que correspondía que hicieras en función de la experiencia y de tu estado de conciencia. Exactamente lo que correspondía que hicieras. Y eso, eso ha impulsado tu proceso conciencial y evolutivo. Y si te arrepientes, si quieres borrar eso de tu vida, ¿sabe lo que ocurre? Que si estás aquí, como si esto fuera un balconcito, observando toda tu vida, cualquier cosa que borres de tu vida, cualquier cosa que borres porque te arrepiente de tu vida, ¿sabe lo que va a provocar? Que te caigas del balcón. Porque si hoy estás viendo lo que estás viendo, es por todo lo que has vivido. No puedes rechazar nada, no puedes borrar nada, porque todo ha contribuido, todo ha aportado a que hoy veas las cosas como las ves. Y al que hoy sientas lo que sientas, y al que hoy vivas como vives, cualquier cosa que elimines del recorrido que has llevado, simple y llanamente haría de ti una persona distinta de la que eres actualmente. Por tanto, vamos a situarnos en el momento presente, en el aquí-ahora. Vamos a saber y a comprender que el pasado existió cuando fue presente, y que entonces incorporó como experiencia y como vibración lo que ha impulsado y ha hecho que sea lo que hoy somos. Y vamos a olvidarnos de tantas diatribas selectivas, interpretativas, que la mente realiza con el tiempo, en clave de eso que llama pasado. Y si es trascendente en nuestros recuerdos el percibir que el pasado no existe, y que solo existió cuando fue presente, no le es menos percibir y recordar que tampoco existe el futuro. El futuro ni siquiera ha existido como presente, ni siquiera eso. El pasado al menos existió cuando fue presente, el futuro ni siquiera eso. El futuro ya es la ficción de las ficciones. Sin embargo, muchas personas viven su vida en clave de futuro, en clave de mañana. Compartes con ellas, hablas con ellas, y siempre están hablando de lo que van a hacer mañana, de planes para el futuro. Y hablan muy poco, sin embargo, de lo que hacen aquí ahora. Y de cómo en el aquí-ahora responden a lo que están sintiendo en su interior como forma de vida, y como forma de desenvolverse en la experiencia humana. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Nuestro corazón lo sabe. A nuestra mente tampoco le cuesta trabajo percibirlo, pero lo niega, lo refuta. ¿Pero sabéis por qué la humanidad, tantos seres humanos, están aferrados al futuro? ¿Por qué se ha hecho del futuro una droga? Una droga, permitirme la expresión, que nos inyectamos en venas. Y nos inyectamos en venas para huir del presente, para huir del aquí-ahora. La inmensa mayoría de las personas están sintiendo cómo vivir en coherencia con lo que son. Y en muchas ocasiones, lo que perciben en ese vivir en coherencia con lo que son, no casa con el cómo están viviendo. Hay una disfunción, hay una desarmonía. Siento en mi interior con claridad que quiero vivir así, pero sin embargo mi vida va por otros derroteros distintos. Ante eso hay dos opciones. La opción de centrarte en el aquí-ahora, siendo consciente de esta incoherencia, o la opción, que es la que prefiere la mente, de decir, bueno, es verdad, pero no pasa nada, porque mañana sí lo haré. En el futuro sí voy a vivir de la forma que mi interior me está diciendo que viva. Y eso lo unimos a acontecimientos que tienen que ocurrir en el mañana. Cuando suceda esto, cuando suceda aquello, cuando tenga seguridad económica, cuando tenga pareja, cuando tenga un trabajo, cuando, cuando, cuando. Cuando, realmente, eso es mentira. Es una huida hacia adelante. El mañana es una huida permanente hacia adelante. Realmente, nuestro corazón vive en el aquí-ahora. Y la coherencia o es en el aquí-ahora o no hay coherencia. E incluso, en el aquí-ahora, se puede ser coherente reconociendo esa incoherencia. Eso también es coherencia. Mi corazón, todo mi ser, me está diciendo, vive así. Y yo no soy capaz. Y lo percibo y lo reconozco. Reconozco que tengo miedo. Reconozco que tengo miedo a hacer aquí-ahora lo que mi interior está diciendo. Vivir en coherencia con lo que estoy sintiendo. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo a dejar ese trabajo que sé que ya no me aporta nada, pero necesito una nómina final de mes. Y tengo miedo a no tener esa nómina final de mes. Tengo miedo a romper mi relación de pareja porque tengo miedo a estar solo. Y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y ya veremos mañana. Ya veremos si puedo encontrar un nuevo trabajo distinto. Ya veremos si puedo encontrar una pareja distinta. Pero en el aquí-ahora sigo viviendo de la misma forma. Si eso lo percibes, sé honesto contigo. Eso también forma parte de la coherencia. Estoy percibiendo esto y no lo hago porque tengo miedo. Lo que sí pasa es con que te engañes, con el autoengaño. Y el futuro es el autoengaño. Eso sí que es el autoengaño. Te estás autoengañando a ti mismo, llamando futuro a lo que realmente es simplemente una huida hacia adelante. Hablas de mañana y realmente la realidad empieza por M. Pero no es mañana, es miedo, miedo. El miedo que tienes a vivir en coherencia con lo que estás sintiendo. Y cuando ese miedo que tienes, se tiene, no te engañes. Reconócelo. Si es así de sencillo, reconócelo. Vuelvo a insistir, no hay que rasgarse la vestidura, ni flagelarse, ni autocastigarnos. Se tiene miedo y no pasa nada. Reconoce que tienes miedo. Tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello. De hecho, el miedo, con la observación del mismo y con la aceptación, se disolverá. Él solo. No tienes que hacer nada de hecho. Lo único que tienes que hacer con ese miedo es observarlo, reconocer que está ahí y aceptarlo. En el momento en el que lo observas, lo reconoces y lo aceptas, el miedo empieza a diluirse. Sin embargo, ese miedo nunca se diluirá si te autoengañas, si no te das cuenta que está en tu vida. Y lo cubres bajo ese disfraz de mañana, de que haré mañana lo que no soy capaz de hacer hoy. El futuro no existe. No existe el pasado, no existe el futuro. Y como no existe el pasado ni el futuro, realmente no existe tampoco el presente. El presente es también una ficción de la mente. Lo único que existe es el aquí-ahora, punto. Y eso tampoco no es ni siquiera presente. El aquí-ahora es la vida desenvolviéndose. El presente todavía puede ser intelectualizado. El aquí-ahora no admite ser intelectualizado. El aquí-ahora no admite ser pensado. En cuanto que piensas en él, ya no estás en él. En cuanto que intentas centrarte de alguna forma en él, ya se te ha ido. El aquí-ahora, que es la vida, solo posibilita ser vivido. Vivir viviendo. Vivir viviendo. Eso es el aquí-ahora. Vivir viviendo en conexión con la vida y la vida en conexión contigo. Sin juzgarla. Sin etiquetarla. Fluyendo en ella. Flotando en ella y ella flotando en ti. Tú he hecho uno con la vida, la vida ha hecho uno contigo. Ese es el aquí-ahora. Desde el punto de vista de la práctica del aquí-ahora, influye mucho el ritmo de vida. Todos tenemos un determinado ritmo de vida. Y tenemos que reconocer que el ritmo de vida imperante en la sociedad e imperante en nuestras vidas, es un ritmo muy precipitado. Hay mucho culto a la velocidad. Hay mucho culto a hacer muchas cosas. Y parece que si nos paramos, nos estamos equivocando. Parece que si la opción de corazón es decir, no, si yo no quiero hacer tantas cosas. Es como si estuviéramos, de alguna forma, errando el tiro. Como si no estuviéramos sacando a flote todas nuestras capacidades. Pero eso vuelve a ser un juicio mental. La vida, percibirla, tiene otro ritmo. Mirad las estrellas. Mirad el firmamento. Mirad el sol. Mirad el mar. Mirad cualquier elemento de la naturaleza. Y percibiréis que la vida tiene otro ritmo. Que no es el ritmo que nuestra sociedad nos indica. Que no es el ritmo que nuestra mente nos quiere llevar. Es un ritmo mucho más pausado. Es un ritmo mucho más sosegado. Es un ritmo mucho más quieto. Y es un ritmo que siendo quieto no impide la acción. Pero sí la reviste de una potencia que nunca tendrá cuando estamos en el culto a la velocidad y en el ajetreo permanente. Es la potencia de un movimiento que tiene conexión con la quietud que somos. Esa es la acción de nuestro conductor. Esa es la acción de lo que somos. Un movimiento en la vida. Estamos aquí para experienciar. No estamos aquí para estar quietos. Somos quietud, pero estamos en la experiencia humana para vivirla. Y eso significa movimiento. Pero ese movimiento ha de estar en conexión con la quietud. Ha de estar en conexión con lo que eres. Ese coche que se está moviendo bajo tu mando consciente tiene que ir a un ritmo que esté en conexión con lo que es el conductor. Un movimiento, por tanto, que sea reflejo, que sea resplandor de la quietud que somos. Esa es la mejor práctica de la que ahora es moverte de instante en instante, pero que ese movimiento tenga esa cualidad de ser un reflejo y un resplandor de nuestra quietud profunda. Y por supuesto que esto tiene práctica cotidiana. La práctica cotidiana, por ejemplo, del silencio. Primero, buscar huecos en el día a día de silencio. Porque ese silencio te va a permitir sentirte. Y te va a permitir sentir ese ritmo al que hacía referencia anteriormente. Y te va a permitir, en definitiva, ir adquiriendo coherencia con tu auténtica esencia. La práctica del silencio es una práctica muy propia del aquí ahora. Y en general, todo lo que tiene que ver con la práctica de la pausa. Haz cosas en tu vida. Pero practica a través de ella la pausa. Ejemplo, sal a la calle. No solamente una práctica de silencio sentado en tu casa. No, sal a la calle. Y en la calle pasea. Y observa a la gente, y observa los coches, y observa el ajetreo que hay a tu alrededor. Pero tú no te dejes llevar por ese ajetreo. Mantén tu ritmo. Ve caminando, ve paseando al ritmo que tu corazón te vaya indicando. Lo haces con armonía, lo haces con sosiego. Y observa. No juzgues, no juzgues a la gente si va rápida o lenta. No juzgues. Observa. Y desde la observación, ve sintiendo lo que fluye en ti. Ve sintiendo lo que percibes en ti. Y esa percepción de la pausa, esa percepción del silencio, te irá mostrando también el significado profundo del aquí-ahora. La enorme dimensión de lo que es la parte más subyacente del momento presente, del aquí-ahora. Es una experiencia vital, inenarrable. Es la experiencia vital que te lleva, vuelvo a repetirlo, a vivir viviendo. Se acabó el intelectualizar la vida. Se acabó el pasar todo por el filtro de los pensamientos. Vivo, vivo. Traigo pensamientos a mi vida cuando los necesito. No porque ellos vengan a su antojo y cuando le dé la gana, sino cuando lo necesito. Y cuando no los necesito, los pensamientos no vienen. Y vivo. Fluyo. Floto en la vida. Gozo la vida. Porque la vida soy yo. Yo soy la vida misma. Tú eres la vida misma. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy la vida. ¡Gracias!